bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este sábado miramos a maría la acompañamos en este adviento en la espera del redentor que nace y como todos los sábados la invitamos a nuestra vida y le pedimos que podamos imitar sus virtudes hoy la iglesia mira la vida de un hombre santo un presbítero y doctor de la iglesia san juan damaseno que nace en damasco y una familia ilustre árabe cristiana a mediados del siglo séptimo abandona su posición social en el mundo se va a se hace monje en la laura de san sabas recibe el sacerdocio de manos del patriarca jerusalén juan quinto y compone muchas piezas litúrgicas en honor de la virgen maría y de los santos lucha contra los iconoclastas muere el año 749 los iconoclastas son aquellos que iban en contra de las imágenes ya desde aquella época aparecían en la iglesia personajes o dentro del contexto de la época que luchaban contra las imágenes y la y las representaciones hoy la iglesia en este sábado primero de adviento nos invita para que se proclame el evangelio según san mateo capítulo 9 versículo 35 a capítulo 10 versículo 1 y versículos 6 al 8 primer momento lectura del texto en aquel tiempo jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen pues al señor de la mies que mande trabajadores a su mies llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos curar toda enfermedad y dolencia y a estos 12 los envió con estas instrucciones vayan a las ovejas descarriadas de israel vayan y proclamen diciendo que el reino de los cielos está cerca curen enfermos resuciten muertos limpien leprosos echen demonios lo que han recibido gratis denlo gratis palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu de dios del santo espíritu digamos juntos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra volvamos la mirada el texto la voz hace que el texto tome vida en este día una dos tres veces lectura pausada clara miremos todos los detalles el contexto en que se da quienes aparecen cuáles son las recomendaciones que da el señor hoy en la palabra qué dice el texto aparte de eso después de las lecturas y de tratar de 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 recomponerlo con nuestra memoria para grabarlo en la mente en el corazón vamos mirando qué nos queda de sensaciones en este primer momento del pasaje segundo momento meditación hemos avanzado ya en esta primera semana de adviento llegamos al sábado y hoy con nuestra señora le pedimos que como ella podamos escuchar la palabra y ponerla en práctica ella es la primera que nos enseña a ser verdaderamente cristianos y tiene ese doble movimiento escucha puesta en práctica y hoy aparece jesús capítulo noveno hablando de toda esta misión que hay en la iglesia y en este tiempo de adviento la misión tiene una una característica jesús es el enviado del padre vamos a celebrar sus nacimientos estos domingos cuatro domingos de adviento son preparación para para el gran día del 24 25 de diciembre nacimiento del señor viene la misión dios en persona visita la historia humana al género humano se hacen y en ese hacerse niño crece y después da la misión a los que lo siguen y entonces por eso se dice aquí mateo jesús recorría ciudades aldeas enseñando en las sinagogas los sábados se enseñaban las sinagogas en los distintos momentos iba pasando iba dejando la enseñanza como el maestro de maestros de hecho la primera lectura hoy dice isaías capítulo 30 versículos 18 al 21 y 23 al 26 dice una parte dice ya no se esconderá tu maestro tus ojos verán a tu maestro el nacimiento del niño jesús es ver aquel que nos enseña lo que verdaderamente el hombre tiene que aprender claro hay muchas cosas para aprender y la ciencia y el estudio en muchos ámbitos de la realidad pero hay uno que es maestro con mayúscula y aparece lo dice la primera lectura que está llena de esperanza como todos estos lecturas de isaías esta semana de isaías y hoy nos dice el maestro que enseñaba en las sinagogas tus ojos verán al maestro lo vamos a ver recién nacido y entonces anunciaba el evangelio del reino y curando todas las enfermedades anuncio evangelium buena noticia y curación de enfermedades y dolencias todas todas esos vino para la curación total del ser humano los ojos se posan en el pesebre de belén y allí está aquel que es el médico de todas las dolencias aquel que viene a sanar todos los corazones destrozados aquel que viene a rescatarnos de las realidades de tinieblas y de profundidad donde nos hemos metido y donde el ser humano se él mismo se ha ido enterrando viene a sacarnos de estas dolencias del alma y del cuerpo y entonces por eso dice que al ver a toda la gente se compadecía de ellas de hecho el primer movimiento de compasión es tomar la condición humana no podía el ser humano llegar a la presencia de dios estaba cerrado el cielo el mismo ser humano lo cerró en generaciones desde el comienzo y sólo uno él podía venir a rescatar sólo dios uno y trino se compadeció el linaje humano el padre que nos da el hijo el hijo que viene a cumplir la voluntad del padre el espíritu santo que queda como el santificador en medio de su iglesia y toda esta función de dios uno y y ahora contemplamos el momento de la encarnación es nada más ni nada menos el mensaje más grande de esperanza porque dios se compadece de los que creó y de los que ama con profundo y eterno amor que eso vaya quedando en el corazón en la mente y lo meditemos jesús se compadecía de las personas de ellas de las gentes porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor muchas de las realidades que canta el antiguo testamento son si aparecen profetas reyes sacerdotes pero no 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 había buenos pastores en algún momento unos momentos tiene que llamar la atención porque porque no miran hacia dios y se han extraviado y el momento que viene jesús es una imagen de cómo el hombre extraviado se equivoca sigue a falsos líderes a falsos profetas a falsos personajes que que halagan con 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 falsas propuestas porque en el fondo no tienen un mensaje de vida pues aquí hay uno que es el pastor con mayúscula que ve que es las ovejas andan extraviadas porque no tienen pastor y será el pastor eterno de quien nosotros hemos recibido esta función del pastoreo esta misión de quienes los padres reciben también la función de guiar a sus hijos qué bueno hoy ver este corazón de jesús que se compadece del extravío de los suyos de todo este linaje humano ustedes como padres seguramente les duele cuando ven que sus hijos o los suyos se extravían y saben ustedes dicen yo creo que se está equivocando y está tomando malas decisiones pues aquí aparece uno hoy dios que se compadece y se hace presente tus ojos verán al maestro el maestro que enseña no sólo con palabras sino con la vida y esto nos deje hoy a nosotros como el corazón palpitante porque después pasa a decir cómo hay una necesidad de una urgencia pastoral que no es sólo para esa época dice la mies es abundante pero los trabajadores son pocos vienen las comparaciones con la vida agrícola hoy también está esta realidad de una urgencia pastoral hoy la mies es aún mucho más abundante y los obreros son pocos y se necesitan valientes hombres y mujeres testigos del nacimiento del redentor testigos de este redentor que ha venido a dar la vida y que lo ha dado todo testigos de la mejor noticia de la historia humana que dios se hace presente tus ojos verán al maestro el maestro que enseña hoy sigue enseñando hoy se hace presente en la eucaristía hoy donde dos o tres se reúnen ahí está donde alguien da hace misericordia con otro ahí está el maestro que pasa en este adviento y en esta natividad sigue naciendo eternamente en el contexto histórico humano dios es un eterno presente y sigue llamándonos a la urgencia de la misión la iglesia existe para evangelizar nos ha dicho el papa pablo sexto en la evangelia inunciante y número 14 exhortación apostólica y necesitamos conocer que esa es la esencia de la iglesia esta misión que el hijo ha dejado a los a los que lo siguen es una misión que no terminará porque preparará el evento más grande y es el culmen al que llegará la salvación que jesús nos ha dado aparecerá en su segunda venida pero vamos haciendo la misión esta natividad este nacimiento de jesús los invito para que el meditemos si estamos cumpliendo nuestra misión de sacerdotes profetas y reyes con esta con este profetismo para el mundo de hoy con esta capacidad de ir en misión todos los padres con los hijos los nosotros en el contexto cotidiano los sacerdotes laicos todos somos la iglesia no solo son los sacerdotes y tenemos esta misión que estas fiestas no recuerden aquello que estas fiestas que han sido la celebración de la navidad en generaciones no nos dejemos quitar el nacimiento de jesús porque se ha convertido en todo y mucho menos en mirar los ojos y poner los ojos en el pesebre el nacimiento del redentor que nos envía la misión con un corazón de niños como lo ha querido tener él también y por eso entonces nos pide que sigamos rogando al dueño de la mía es que envíe trabajadores a su mía es que este tiempo sea pedirle y clamarle a dios al niño que nace por los méritos de la infancia porque no se nos negará nada nos dice la novena que podamos pedir muchos y santos trabajadores de esta mía es sacerdotes y laicos comprometidos hombres y mujeres dispuestos a llevar la mejor noticia en este contexto actual donde se sigue ofreciendo la esperanza un mundo que camina muchas veces en tinieblas hay muchas propuestas de bien pero hay mal y hay un combate y en ese combate nosotros ponemos a jesús con la vida con las palabras como la mayor esperanza del mundo y entonces llama a los doce reglón seguido les da la potestad de curar expulsar espíritus inmundos curar toda enfermedad autoridad les da para esta expulsión del mal y les permite enviarlos con estas instrucciones ir a las ovejas descarregadas de Israel Jesús dirá también vayan a todos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo proclamen diciendo que el reino de los cielos está cerca celebrar navidad es ver a quien que es el reino Jesucristo que nace y celebrar ahorita adviento navidad es constatar aquello y ver como Dios quiere nacer y sembrarse en el corazón de cada uno de nosotros como una semilla que no muere y está en nosotros aceptar que el venga y nazca en el corazón y está en nosotros tener este apostolado de seguir sembrando seguir llevando la semilla ver que el que se compromete tiene esa capacidad de la autoridad de Dios tiene capacidad de también de milagros de curación física pero lo más importante la curación del alma y la expulsión del mal y aquel que sigue a Jesús tiene la capacidad de ser esa presencia de Jesús en el mundo de hoy que sigue erradicando el mal que ha sido el problema del ser humano que se equivoca cuando cuando elige cuando decide Dios nos da su espíritu nos da la capacidad de obrar bien y de ir generando contextos de familias de ciudades de países de sociedades que toman la mejor opción y es la opción de Jesús por eso entonces curen enfermos resuciten muertos limpien leprosos echen demonios lo que han recibido gratis denlo gratis tiene que quedar aquello en el corazón que tienes que no se te haya dado que no haya recibido lo hemos meditado mucho claro cada quien va generando su vida y tendrá un esfuerzo y decir bueno gracias a Dios me he esforzado en esto pero se le ha dado la vida se le ha dado talentos cada uno de nosotros ha recibido tantas y tantas cosas por eso lo que hemos recibido gratis hay que hay que devolverlo hay que ser un apostolado de gratuidad y en este tiempo de adviento es el momento para preparar esta respuesta generosa haciendo que la vida de los demás podamos llegar a que Dios nos utilice como causas segundas es decir de ir y entrando él en nosotros ayudando a que los que están tristes tengan esperanza a los que tienen momentos duros de providencia pues como se les puede ayudar estructuralmente hablando no solo en coyunturas de que te doy ya como nos ayudamos todos en esta iglesia que tiene una misión y cada uno de nosotros tenemos la misión y en este tiempo vemos a Jesús como niño y lo sentimos cerquita el Dios que se hace cercano no como otras teorías de movimientos filosóficos y otros movimientos en la historia donde hablan de un Dios ausente de un Dios solo relojero del mundo que crea y se desaparece no Dios es cercano ha querido meterse en la historia nos ha dado una misión como estamos respondiendo a esa misión que es personal cada uno no solo para los sacerdotes todos los bautizados tenemos esta misión de llevar la mejor noticia de aportar para la curación de la sanación del cuerpo y del alma de los demás y en la erradicación del mal porque Jesús ya venció al mal como estamos aportando nosotros con un sí rotundo y radical con palabras gestos acciones vida integral para que esta navidad sea que vamos preparando con este adviento sea un hecho real donde Dios está presente en medio de nosotros y en su imagen más clara un niño que tiene el corazón más puro que podamos crecer en pureza en sabiduría y en presencia delante de Dios de eso se trata hagamos oración benito sea Señor en este sábado por tu presencia y tu gracia porque nos preparas en este camino de adviento del advenimiento tuyo al mundo a la historia tomando carne humana tomando un corazón de niño enseñándonos a que tú has venido a cumplir la misión del padre que nosotros hoy comprendamos que por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes hemos recibido la misión cada uno de anunciarte, demostrarte, de seguir llevando al mundo concreto de hoy la capacidad de dar una respuesta en la esperanza te seguimos pidiendo que sigas enviando obreros a esta mies que este tiempo sea plegarias a ti Jesús que naces y que te pedimos Padre Celestial por los méritos de la divina infancia que sigas enviando obreros, santos, hombres y mujeres que transporten tu realidad, tu presencia, tu gracia al mundo de hoy en los contextos de la familia, del trabajo, de la vida social que podamos definitivamente reconocer esta urgencia de clamar por la santidad de muchos que vivan, piensen y amen tu voluntad piensen como tú te muestren en los contextos de la vida que podamos verdaderamente hoy ser tus manos curando, sanando, desterrando el mal porque es con tu fuerza y tu gracia que se sigue presentando en este mundo donde tú eres un eterno presente gracias Señor y en este sábado por la intercesión de la Santísima Virgen María permítenos tener un corazón puro y acompañar a nuestra madre en este proceso del nacimiento de Jesús en esta generación en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras ciudades Amén cuarto momento, la acción ¿a qué me mueve esta palabra hoy en este tiempo del viento? ¿qué acciones concretas, cotidianas voy a hacer para reconocer que tengo una misión cada uno en sus contextos de vida? ¿cómo estoy haciendo mi profetismo? porque somos profetas por el sacerdocio común también desde el bautismo somos profetas por ser hijos de Dios, bautizados ¿cómo estamos anunciando a Jesús? ¿qué gracias le vamos pidiendo al divino niño por los méritos de la infancia y sobre todo en este contexto de la misión del mundo de hoy, de la iglesia? ¿qué aportes damos a la evangelización en estos tiempos? ¿quiero ser obrero de la mies? de esta viña y de este contexto histórico actual son preguntas ¿cómo se responden cada uno en el encuentro cotidiano? va trazando toda una serie de vivencias personales que van haciendo que la palabra de la presencia de Jesús llegue a sus familias y a sus contextos de trabajo coloquen los comentarios abajo participen denos ideas lo que les ha dejado la palabra en el corazón Señor los bendiga los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz día para todos y del Espíritu Santo